Hola, mi nombre es Daniela Viteri y bienvenidos a la sección de Arte, Cultura y Entretenimiento. Inicio contándoles que la Universidad Cooperativa de Colombia retorna a la presencialidad con sus salas de consultoría y conciliación jurídica, servicio que venía presentando antes de la pandemia. Vuelven los servicios que presta la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto de manera presencial, en lo que tiene que ver con consultorios jurídicos. Durante todo este tiempo de pandemia se había suspendido limitándolos a virtual. Se continúa con esa modalidad, pero ahora también puede asistir personalmente. Quiero contar a usted y a toda la audiencia que las puertas del Centro de Conciliación, o la Sala de Conciliación más bien, y consultorios jurídicos de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto, abren de nuevo las puertas para la atención a todos los usuarios, a toda la población que lo requiera. Estamos atendiendo de manera presencial a partir del 2 de agosto y también lo podemos hacer haciendo uso de los canales, de los diferentes canales que tiene la universidad. Es muy fácil poder sacar una consulta, una cita con nosotros. Ustedes simplemente ingresan a la página de la Universidad Cooperativa. En la página encontrarán un link que los dirige a consultorios jurídicos, llenarán unos datos básicos y desde consultorios jurídicos se comunicarán directamente con los usuarios para adelantar el trámite de la atención de los casos. La mayoría de las veces se puede realizar una consulta telefónica o por vía WhatsApp o si hay muchas personas que no tienen acceso a estas plataformas, entonces pueden acudir de manera presencial a nuestras instalaciones que además cuentan con todos, más bien nos equipamos y protegemos con todas las medidas de seguridad y bioseguridad, el cuidado y la salud de nuestros usuarios. Y bueno, abierto para el público en general y para que puedan llevar a solucionar todos los inconvenientes que tengan. Si usted tiene alguna inquietud sobre diversos temas que tienen que ver con consultorios jurídicos, esta es la oportunidad de despejar dudas con profesionales de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Abierto para el público en general y para que puedan llevar a solucionar todos los inconvenientes que tengan, que ahora en esta época de pandemia se han aumentado un poquito más, principalmente en temas civiles, contratos, generalmente llegan a consultorios jurídicos muchos casos de contratos de arrendamiento que no se pueden cumplir, el arrendador que le pide al arrendatario que desaloje la casa o el apartamento y que el arrendatario no lo puede hacer o no lo quiere hacer. O por el contrario, un arrendador que es indolente, entre comillas, con los arrendatarios y que no quiere o que no les permite un día, dos días, tres días adicionales para desocupar el apartamento, la casa, los cánones de arrendamiento que en algunos casos son exorbitantes, contratos de anticresis, el famoso contrato de anticresis que hacemos aquí en Nariño, que es bastante sui generis y que ha generado, como usted lo sabe, Jimmy, bastante polémica, digamos, por muchos fraudes que se están haciendo y creo que todo esto se evita si las personas acuden a nuestro centro de conciliación. Ya están en funcionamiento de manera presencial los servicios de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. La invitación es a aprovecharlos con todas sus ventajas. Continúo contándoles que el artista barranquillero R.D. James nos presenta su nuevo trabajo musical titulado Hula, canción urbana que ha tenido una gran acogida a quienes gustan de este género. El joven barranquillero Esteban Morales Salgado, más conocido como R.D. James, realiza visita virtual a medios de comunicación con su más reciente propuesta musical llamada Oula. El joven cantautor y escritor colombiano nació en Barranquilla, Colombia, en 1999. Se dio a conocer con el sencillo Eres Tú junto a Tom Herrera, que resultó un éxito. También ha lanzado los sencillos Perdóname, Distinto, Te Invito y Navidad, ahora con Oula. Oula es una canción que está inspirada en los amores a primera vista, todo lo que causa el sentimiento de conocer a una persona y esa primera impresión que genera en uno y como uno logra enamorarse así, ni siquiera conocer a esa persona, valga la redundancia. Ve, qué chévere. ¿De dónde te nace la canción? ¿Alguna experiencia personal? Pues la idea como tal viene de parte del guitarrista de la canción, J.D.G. Él me dice que conoce a una nena en Santa Marta, vive en Santa Marta, y la conoce después de una ruptura amorosa que tuvo, y siente que fue un rechazo, algo que le sucedió así a primera vista, como él me lo describe. Y de ahí nace la idea de la canción, él me presenta una idea, de ahí partimos y pues se hace la letra de lo que vendría a ser Oula, que antes iba a tener otro nombre, pero Oula nos parece un nombre llamativo. Vale, ¿cómo te conocían en redes sociales, Ernie? Me conocían como R.D.Gem, en Facebook, Instagram, Twitter, en las plataformas digitales también me encuentro como R.D.Gem. Te encontré y yo no lo esperaba, ahora pienso en ti, de noche y la mañana, recuerdo tu aroma y el color de tu boca, tú eres la 10, contigo yo me siento fresh, quiero amanecer contigo, contigo, ser tu amigo, yo quiero todo contigo, todo, todo contigo. Y para finalizar, en nuestra sección, Mundo Tecno, avanza la utilización de energías limpias, por ello aumento de vehículos eléctricos, siendo un gran año para este mercado. Las ventas de vehículos eléctricos siguen aumentando, las nuevas cifras señalan que ha crecido en 160% en la mitad de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020. Sin embargo, expertos señalan que las ventas de automóviles aún no alcanzan las cifras prepandemia. Las ventas de vehículos eléctricos han aumentado especialmente por las regulaciones en favor de la movilidad alternativa que están gestionándose en diferentes países. En la primera mitad de 2021 se vendieron 2.6 millones de vehículos eléctricos. China es el líder del mercado con el 12% de ventas y 1.1 millones de automóviles. El portal Forbes explica que esto se debe a una gran aceptación de Tesla en China, que impulsó el mercado de los fabricantes tradicionales y nuevos a producir otros carros eléctricos como ION, BYD, Lixiang, Nyon y Sexpeng. Por su parte, Estados Unidos aportó el 3% del mercado. Con las marcas más importantes en transición de vehículos de combustible a eléctricos y regulaciones como la Unión Europea, en la que el 100% de la flota deberá usar energías alternativas antes del 2030, se espera que las ventas sigan aumentando. Esto es todo por la sección de Arte, Cultura y Entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!